Heroes, me encanta iniciar este juego, me encanta iniciar este juego y que ponga One Punch Man, a hero nobody knows Y cada vez que haga una frase diferente Bienvenidos chicos a One Punch Man, bienvenidos a este nuevo videojuego de Nanko Bandai A hero nobody knows Y hoy os voy a enseñar algo especial porque hemos avanzado en el juego Estamos jugando en directo en el canal de Twitch Que lo tenéis en la descripción y podéis entrar, de vez en cuando les echamos unas partidillas Y hoy he hecho algo realmente increíble con One Punch Man, a hero nobody knows Y entonces os voy a enseñar algo realmente increíble Pues bueno, pues la verdad es que, pues bueno gente, tengo una casa Tengo que hablar ahora con Lector Man, pero os voy a enseñar la casa que tengo por aquí Hemos desbloqueado el área silvestre esta rara Aquí no puedo entrar, ¿no? No Vale, aquí no puedo entrar Yo estoy descubriendo cosas muy importantes de este juego Y no sabía que en este juego había una tienda Como la que vamos a encontrar aquí mismo Los objetos muy bien no sé para qué sirven Porque hay decoraciones para la casa, ¿vale? Esto se parece un poquito a lo que vienen siendo los Sims, ¿vale? Pero lo más importante no es eso Lo más importante es que tenemos un piso Y podemos entrar en nuestra habitación Aparte de eso, nuestra habitación se puede modificar Cosa que realmente es increíble Y cosa que realmente a mí me ha sorprendido Para bien que se pueda modificar la habitación Aquí tenemos nuestra habitación Podemos examinar Bueno, podemos examinar Podemos dormir Podemos supongo que sentarnos, ¿no? No, un cojín Vale, perfecto Pues bueno, aquí tenemos la casa Y esta casa la podemos modificar, ¿vale? Editar mi habitación Nos ponemos aquí Y podemos, pues por ejemplo Bueno, podemos poner Podemos poner la mesita aquí Yo la tengo aquí puesta la mesa Voy a poner esto bien ¿Veis? Puedo poner la cama en otro sitio En un principio no tengo muchos objetos Pero realmente es increíble El hecho de, bueno De todo lo que están haciendo One Punch Man A mí me parece realmente increíble Me parece increíble también El hecho de tener una casa Poder personalizarla y demás, ¿vale? Y en historia, en misiones Os voy a enseñar ahora cómo vamos Este vídeo hoy de One Punch Man No va a ser muy largo Pero si llegamos a los 300 likes Seguiremos subiendo Pues bueno, pues lo que viene siendo Más episodios Acabo de descubrir Wow, una tienda de ropa Vamos a ir a la tienda de ropa Si es que me dejan Vale, tienda de ropa ¡Oh! ¡No me dejan! ¡Oh! Habrá con Lecterman ¡Lecterman! Quiero ir a la tienda de ropa No me deja ir No me deja ir a la tienda de ropa Eso es un poco Un poco trambólico Y un poco extraño Como digo siempre, chicos Unos 300 likes Ayudaría muchísimo Al gameplay de De este episodio Y realmente sería increíble Vamos a ver qué es lo que me dice ¿Qué tal? ¿Te acostumbras a la vida de un héroe? ¿Cómo? ¿Cómo que no? Bueno, supongo que te expliqué Las cosas deprisa y corriendo Seguro que hay cosas que no entiendes ¿Quieres que te enseñe a ser un héroe De una forma detallada? Vamos a decirle que sí, va Bien, no te preocupes Bueno, me preocupo si quiero, ¿no, compañero? No sé quién eres tú Para decirme si me preocupo o no Déjate que tú En por de cosas Sobre cómo sobrevivir Siendo Vale Eso es para hacer otra misión Vale, misión ese sucursal de ¡Ahora! Vale, pues no me deja ir al centro comercial Tú Vale, eso es lo que habíamos hecho Acaba con el monstruo buscado Vamos a hacer esta misión Para acabar con el monstruo buscado A ver qué encontramos Tenemos clase C En lo que viene siendo el... El personaje Pero bueno, no pasa nada Vamos a intentar... Vamos a intentar completar Lo que viene siendo La... 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 La misión, ¿vale? Vosotros me ayudáis con los likes ¿Vale? Destructor enfadado Nos hemos sacado en el aire Voy a cargar el ki Si no viene, pues bueno Pues recargo ¡Hala! ¡Qué puñetazo le he dado, ¿no? Lo he reventado un poco Lo he reventado un poco, gente Le he reventado un poco, tío Lo he matado Yo quiero ir al centro comercial A comprarme ropa y cosas No sé cuándo lo voy a desbloquear Pero este juego promete muchísimo Es una auténtica barbaridad este juego Es una auténtica brutalidad Y me encanta Nuevo correo He recibido una nueva misión De cuartel de asociación Como reconocimiento De una labor Y numerosas contribuciones Para saber más Visita el cuartel de asociación Esperamos que sigas Cooperando con nosotros Ok Me llevan a otro sitio Hombre, podrían llevarme Al centro comercial Bien hecho Parece que has cumplido la misión Como habrás visto Al cumplir la misión Ha aumentado tu nivel de contribución Como resultado Parece que has recibido Una misión de cuartel de asociación Seguro que has recibido Información sobre el tema Pero puede que no te hayas dado cuenta Acuérdate de estar a punto Para partir Vale Bien Por ahora nos vamos Al cuartel de asociación Vamos para allá Vale El cuartel está por allí Y aquí no me van a dejar ¿No? Avanzar Que va Vale El cuartel de asociación Vale Tendremos que coger esto Bueno Yo en realidad Voy a hacer otra misión Porque quiero comprobar Si me sube de nivel Con esta Que es de 3 estrellas Y yo el episodio Lo voy a dejar aquí Vale Os voy a decir Que si superáis los 300 likes Nos iremos al cuartel de asociación A hacer esa misión Esa misión tan especial O tan secreta Y de momento Lo que vamos a hacer Vale Va a ser Vale Yo Ducharme obviamente Reventar a este Y preparar el directo Que vamos a hacer ahora El directo Que vamos a hacer ahora Sobre Superdragamos Heroes World Missions Como vais a poder ver Me está dando ahora Me está dando fuerte Me está dando fuerte Se lo para todo El tío Ala Que puñetazo le he dado Lo he matado Lo he matado Gente Sube más de nivel Aquí Sube más de nivel No entiendo Por qué en esta misión Sube más de nivel Pues bueno chicos Espero que os haya gustado Si os ha gustado Podéis darle un buen like Suscribiros al canal Si no lo estáis Por supuesto Y como siempre Nos vemos en un nuevo episodio De One Punch Man Aquí en el canal Que creo que os va a gustar Muchas gracias por estar aquí Y en la siguiente Nos vamos a ir A la sucursal Todos juntos Hasta la próxima Chau 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 chau